Y ahora vamos a Villa Carlos Paz porque estábamos hablando de que Charlotte Canigia era la protagonista. Volvemos, rearmamos aquella historia en la que se golpea en la cara, arrancan las piñas y como hacía Guido parece ser que con una persona además en una realidad no se parás tan fácil. No, bueno, Burlando tiene una contextura grande. Burlando se tuvo que meter. Tenía seguridad, ¿no? Tenía seguridad también. Justo seguridad en la fiesta. Bueno, Charlotte tiene seguridad, esto lo pidió por contrato, ya tiene seguridad que la acompañe a todos lados en Villa Carlos Paz. Que la acompañe al teatro, a su casa y demás. Volvemos a hablar también porque me parece que esta relación de Charlotte es un capítulo aparte y a mí tiene cosas que me hace acordar un poco a la relación de Fede y Barbie cuando no dejaba que vea gente, cuando se hablaba. Una relación enfermiza. Es que ¿sabes lo que pasa, Denise? El entorno de Charlotte no quiere a Loan. Es el tema. Y Charlotte está empecinada. El entorno, la madre. Se cortó el móvil. Pero la madre y demás también. Retorno, retorno. La madre lo detesta porque sabe que Loan es bastante desprolijo, por decirlo de alguna forma. Igual la madre no está tan al tanto porque se lo cuenta el representante, que es Fabián Esperón. Yo te diría que la madre está muy al tanto. ¿Dónde es buen sexo y buena sábana, por más mamá, papá, entorno, la que decide Charlotte? Sí, pero también Luis hay una billetera de por medio. Y Loan tiene buen sexo. Guido, me quiero ir a lo que pasaba el día después porque Charlotte es protagonista de una obra. Mira, ¿qué pasa con la llegada de Loan? Porque de alguna manera los productores y demás compañeros tienen que cuidar a quien es protagonista de una obra y que pase esto en un lugar público. Bueno, esto fue obviamente, fue y lo vio mucha gente. Por eso también esta situación se volvió insostenible. Y el polaco la verdad que estaba muy angustiado con todo lo que había sucedido porque él dice, yo sin comerla ni beberla me vi en el rollo, en el medio de Loan. Loan, como dijimos al comienzo. Cuando la defendió a Charlotte, ¿viste qué suele pasar? Que una persona empieza a pelear, ¿no? Salta un tercero a decir, che, no te metas con ella y muchas veces las mujeres terminan poniéndose al lado de su pareja. Charlotte, ¿le agradeció al polaco o se enojó que él se haya perdido? Charlotte, en principio, ella niega este episodio. Muchos comentan porque la verdad que había mucha gente en la fiesta y la gente vio lo que pasa, pero Charlotte lo niega a esto. Ella dice que no pasó. Pero todos la vieron llorando, angustiada. Bueno, pero es verdad. Pero fíjate, a ver, qué duro que debe haber sido ese momento, que le prohibieron la entrada para que esté la función. Evidentemente le provoca algún tipo de angustia esa o también susto. Andás a ver para que se siga la platea y que lo vea. Además ella es una chica que, digamos, es de salir mucho, de relacionarse con amigos y demás. Es Carlos Paz no tanto. A ver, ¿nos vamos ahí? ¿Vamos a Carlos Paz? Nico y Gonza, aquí estamos. ¿Cuántos detalles? ¿Pero qué saben ustedes de último momento? Sí, no, lo que quiero contarles, quiero aclarar. Recién aguido lo que dije, que peligra la temporada. Yo también hablé hoy, estuve con el Chato Prada al mediodía. No es que peligra la obra, no se va a levantar a ver cada obra. Lo que sí peligra es la participación de Charlotte y no porque ella no quiera estar acá. Ella está muy contenta, está feliz. Había estado una vez, ¿se acuerdan hace cuatro veranos atrás cuando estuvo que decían que degollaba gallinas, que tiraban sangre, que mataban animales, que sacrificaban? Ese verano, ella la pasó muy mal, pero este año vino predispuesta a pasarla bien, está contenta, está animada, pero tiene una sola contra. ¿Cuál? Y esta contra la está tirando como si fuese un ancla que la tira al fondo del mar. Y esa contra se llama... Loan. Igualmente le puso un ultimátum, le dijo, o la obra o yo. Básicamente sí, es muy simple el planteo de él, o la obra o yo. Pero le quiere que no lo digas. ¿No lo digas a Carlos Paz? ¿Podemos desacar un pasaje? No, lo alestaca con Charlotte y ella tiene que volver al trabajo. Ella vuelve y él se queda. Claro, por eso. Le sacaron pasas, no puede volver. Ella vuelve y se queda acá, pero este detalle, sí. Nico, no, porque acá me dicen, a ver, de verdad, que la presencia de Charlotte en Abracadabra no peligra de ninguna manera, que ella se quiere quedar como bien vos decís, que se lleva muy bien con sus compañeros, que le está pasando muy bien, a diferencia de la otra temporada, porque la temporada anterior, ustedes no sé si recuerdan cuando Charlotte fue con su hermano con Alexander, vos Macashi lo debés recordar muy bien. No, yo trabajé en esa obra. No, yo trabajé en esa obra. En despedida de Carlos Paz. Sí, pero, perdón. Fue un año muy complicado. Y se llevaba muy mal ahí. Quiero decir una cosa. Vos estás hablando en función de lo que la producción está volcando, que la producción está, digamos, contento, digamos, con Charlotte. Pero acá hay una decisión. Hay una decisión de lo a si lo a. Se pone duro, donde Charlotte va a tener que definir entre su vida personal o su carrera. Y muchas veces hay mucha gente, mucha gente que prefiere lo personal por sobre la carrera. Pero el entorno, el entorno está a favor, el entorno de Loan está a favor de que se separen. Pero algo, esta tarde, Charlotte está en Buenos Aires porque es un viaje exprés. Hoy es su único día libre. ¿A qué vino, Nico? Y tuve una reunión con su representante. Que su representante está tratando de convencerla para que ella continúe acá trabajando. Porque esto le sirve para su carrera. Porque la mantiene activa. ¿Pero ella se quiere volver, Nico? Porque Loan quiere que se vuelva. Es más, te cuento otro detalle. Que pasó el día de la chica... ¿Os lo contás vos, Nicole? Sí, sí. La inferencia de Loan en Charlotte es tal que vieron la presentación de las chicas del verano. Sí, sí. Charlotte estuvo citada y no fue porque Loan no quería que ella se pasara en bikini. Pero, a ver, no perdón, me estás hablando, disculpenme. Fue la única candidata a la chica del verano. Pero acaba de negar que la agarraron de un brazo y las amarrearon en una fiesta. No es la primera vez que ven esta imagen entre Charlotte y Loan. Chicos, y lo que se está planteando con la información de todos tiene que ver que otra vez Charlotte es protagonista, que como dice Luis, por sus relaciones tanto con sus padres o con las parejas de su momento, ella es capaz de dejar todo por lo que tiene que ver con una relación de familia o de amor. ¿De quién estamos hablando? De una mujer muy solitaria, una mujer que tiene el cariño de sus padres, pero ¿cuántos kilómetros de distancia? ¿Tiene el cariño de su hermana? ¿Cuántas horas por día lo ve? ¿Quién es la persona más cercana a Charlotte? No tiene relación con los abuelos, no se visita con otro ramo familiar. Perdón, Sofía, estabas haciéndolo con la cabeza. No, no, digo que está muy sola acá, que realmente seguramente Loan ocupa un lugar importante por esto de llenar como un vacío. Es que a mí me lo contó Charlotte, yo una vez tuve una charla íntima con Charlotte. Claro, pero vos sabés cuál es el problema de Loan, que Charlotte acá está con Kenny Palacios, por ejemplo, que es su estilista y es muy amigo de ella, pero desde que llegó Loan casi que no se habla con Kenny. Igual, esto te da cuenta. Porque Loan de lo que se encarga es de separarla de sus afectos. De toda la gente. Hasta el extremo de que no la deja participar de La Chica al Verano. Acá, el concurso de La Chica al Verano es lo más importante porque te puede catapultar a ser, bueno, eso, la mejor. Pero han coquedido a las candidatas, las elegidas. No, no, porque yo la verdad que compartí todo el año pasado con Charlotte y conozco la interna. Y es verdad que Loan quería separar completamente a Charlotte de su círculo íntimo. Y tuvo mucho tiempo, estuvo peleada con Kenny Palacios, que es un peluquero desde el Peluquero de las Estrellas. Son amigos hace muchos años. También Chaina, Kaina Gelinek y un montón de figuras. Íntimos. Sí. Y es verdad que Loan lo quería separar a Kenny de Charlotte porque decía que Kenny era una mala influencia para Charlotte. Porque obviamente Kenny no quería que estén juntos. Fabián Esperón no estaba de acuerdo con la relación. Inicialmente el hermano tampoco. Loan, ¿qué está haciendo en Miss a Carlos Park? ¿Tiene algo puntual? Él canta reggaetón. Pero más allá de los shows que pueden llegar a hacer. Vino a visitarla. Pero más allá de los shows que pueden llegar a hacer. Vino a visitarla, pero claro, le vio el gustito a esto, de que acá vienen muchos turistas, de que es una plaza muy fuerte. Entonces estaba tratando de ver si conseguía un espacio en el cual por lo menos una vez a la semana ofrecer su show.